Hay que abrirla y hacerle un servicio. Si está solo lloviendo la pueden trabajar sin nada. Con la lluvia sin problemas. Lo único que tiene es que si se va a destemplar, si le tiran un balde de agua fría, no lo van a hacer o ya están trabajando bajo la lluvia, no debe pasar nada. Recomendado que le huben 40 terminando esa jornada bajo la lluvia para desplazar todo el agua. Gracias.